El cometa Catalina pasa por primera vez cerca de la Tierra y será visible a simple vista. Actualidad y ciencia. El cometa C-2013U10, conocido comúnmente como Catalina, visita por primera vez el sistema solar, y será observable a simple vista en los próximos días, según ha informado el Instituto Astrofísico de Canarias, IAC. Una de las particularidades de este cometa radica en que, si bien que permanecía en la nube de Oort, una nube esférica que rodea el sistema solar a una distancia aproximada de un año luz del Sol, su trayectoria cambió debido a un empujón gravitatorio causado por el paso de alguna estrella cercana, redirigiéndolo hacia la parte interior de nuestro sistema. Es un vagabundo que lleva en sus entrañas información de la génesis de nuestro sistema solar, y nosotros solo dispondremos de dos meses para intentar conocerlo, explica el IAC, cuyos telescopios ya apuntan al cielo para cazarlo cuando pase cerca de la Tierra. Los especialistas calculan que Catalina tiene una órbita hiperbólica y que, por lo tanto, solo nos visitará una vez para luego abandonar el sistema solar después de su paso por el perihelio, máximo acercamiento al Sol. El 31 de diciembre Catalina se encontrará a solo un grado de la estrella Arturo, la más brillante del firmamento para quienes viven en el hemisferio norte. La máxima aproximación a la Tierra se producirá el 17 de enero de 2016, cuando pase a 108 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Actualidad y ciencia. Comparte con el foro tu experiencia, y añade más información al respecto. Gracias.